Este es el canal de entrada, por aquí entra el agua del mar para enfriamiento de los equipos de las unidades y entonces en este proceso están los sextos recolectores que nosotros tenemos que sacarlos porque ahí se acumulan todos los desechos que entran por el agua aquí al canal y entonces las mallas giratorias son las encargadas de mantener la limpieza y es un beneficio muy bueno que nosotros hagamos esto para mantener la limpieza aquí adentro del centro y no entren objetos hacia adentro, hacia las unidades. Las mallas giratorias son un tipo de filtro, entonces tenemos unos filtros dentro del condensador que es otro sistema de protección para que no entre alguna churra que se vaya, alguna basura que se vaya hacia allá no entre para adentro del condensador y están los filtros que van hacia los enfriadores para que en los enfriadores de aceite tampoco ocurra ninguna situación con algo que pueda pasar para adentro, para las unidades. Tenemos muchos riesgos biológicos aquí y debemos usar todos los medios de protección como siempre la seguridad y salud del trabajo nos los exige para que no ocurran accidentes y para que no ocurran accidentes nosotros mismos riesgos biológicos porque hay mucha basura en descomposición. Ahí en el canal de entrada de Aguamar el trabajo que están haciendo los compañeros que es limpiando las rejas fijas y las mallas, ya nosotros anteriormente nos reunimos con ese personal, el jefe de turno, se hizo un permiso de seguridad de izaje, de manipulación para prevenir cualquier riesgo, cualquier caída o cualquier accidente. Nos reunimos con el jefe de turno del área, con el jefe de brigada, con los trabajadores, se conformó un permiso de seguridad y después que eso se hace es que ellos realizan el trabajo. Lleva un proceso de limpieza con agua para que ellos filtren mejor el agua y no se estanque el agua, por eso tiene las mallitas con aceronique que son más otra protección para que la corrosión no vaya a deteriorar estos cestos. Eso, cada tres o cuatro días sacamos los cestos porque es mucha la entrada de basura, jabas de nylon, paqueticos de galletitas, todas estas cosas que se vierten a los mares y a los ríos, por eso tenemos que cuidar el entorno. Esa basura después nosotros la recogemos en un camión y eso se lleva hacia los vertederos porque no podemos colocarla en ningún otro lugar y entonces el camión la lleva para el vertedero y la vierte ahí. Y yo insuelto a que cualquier basura, cualquier desecho que vayan a botar, que la boten en los lugares indicados para que después no pasen estas cosas porque entra mucha basura mediante la entrada de agua aquí del canal y puede provocar un desastre irreversible aquí a las unidades, que son las encargadas de generar energía al país.